Paralela, paralela. Lo de paralela tú lo has hecho con las pendientes, pero también vale con menos uno, ¿no? Producto escala de menos uno, ¿no? No. Producto escala de igual a menos uno. ¿Claro? No, sí. No, pero perpendicular. No, perpendicular es cero. Púselo a los labores. Púselo a los labores. Púselo a los labores. El producto escala de dos vectores es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que es por. Y yo, pero si yo he puesto esta fórmula, que el coseno del ángulo es el producto escala, el módulo de dos vectores, el módulo de uno por el módulo del otro. Y yo, pero si yo he puesto la fórmula, con el ángulo, es muy ahí, pero lo mismo. Entonces me queda, el coseno del ángulo es el equipo. ¿Cuánto vale el cogen al este centro? Pues la fórmula. ¿Vale? ¿Cuánto vale el cogen al este centro? Un medio. Es una pregunta retórica. ¿Vale? ¿Cuánto vale el cogen al este centro? Y aquí la 10, pero te lo voy a hacer otra vez. Y la 10 para después a la X nos voy a hacer otra vez. Pues la la mezañé. Pero es de terminal, el 4. ¿Por qué? Porque la 10.